Tras las huellas de la historia, personajes, vivencias, anécdotas. Gracias a este programa Tras las Huellas de la Historia. Bueno, y como siempre, un gran invitado, un invitado de lujo, nos referimos a don Carlos Vargas. Don Carlos Vargas se ha desempeñado como presidente de la Asociación de Desarrollo del Barrio Sagrada Familia. También ha ocupado el cargo de presidente de la Unión Cantonal de Asociaciones y otras organizaciones aquí en el Cantón de Pérez Celedón. Una persona muy distinguida, muy querida aquí en el Cantón de Pérez Celedón y en ese barrio tan amado como lo es Barrio Sagrada Familia. Insigne dirigente comunal, a quien le damos la más cordial bienvenida aquí en este su programa Tras las Huellas de la Historia, don Carlos. Bienvenido, señor. Un placer estar aquí con ustedes. Mira qué alegre me siento de tenerlo usted por aquí hoy. Muchísimas gracias, porque usted es una persona que yo siempre, desde que estaba en radio, vine ahí y lo estima mucho. Me ha encantado los programas suyos y todo. Muy gentil, muy amable, don Carlos. 88 años, me dice. 88, si Dios me deja sus días más para gustarlos. Bien vivido. Hay aire, todo, dando vueltas y, como dice el dicho, cayéndose y parándose uno de nuevo a veces, hasta que Dios quiera. Claro. Don Carlos, ¿dónde nace usted? Yo nací en el Rulli, a la abuela. Ajá. Sí. ¿Es liguista? Liguista hasta la muerte. No me importa que vaya bien o vaya mal el equipo, pero ahí estoy al frente. Ajá. Este, a la abuela, este, sus padres emigraron para Pérez Celedón con usted o se quedaron allá. Cuéntanos algo de su niñez. Bueno, digamos, yo, digamos, como le digo, nací en el Rulli, a la abuela. Ajá. Y después de ahí, luchando, luchando, estuve hasta segundo grado de la escuela nada más porque papá era muy pobre, entonces salí para ayudarle a trabajar. Claro que, antes las enseñanzas eran más estrictas y cuando salí de la escuela de segundo grado yo sabía todas las tablas. Y después, sumar, restar y multiplicar no me asusta ningún problema. Dividir, sí, porque dividir, como casi no se ocupa, lo olvidé. Leer, sí, leer, leo muy mal porque yo me dedicaba más a los números que a la lectura. Después de ahí, cuando teníamos 10 años, nos trasladamos al cuello de la abuela, al Quilopa por una finca ahí para trabajar y nos fuimos al cuello de la abuela. Estuve ahí hasta la edad de 16 años, de 16 años para, ya, un amigo le dijo a papá que nada conocí a San Isidro y le gustó a papá de San Isidro y nos vinimos. Yo llegué aquí a San Isidro en enero del 47. ¿Cuántos años tenías, don Carlos? 16 años. 16 años. En enero del 47 llegamos, llegué yo a San Isidro porque me vine primero que papá porque él tiene que quedarse haciendo unos trabajadores, se le vencía el tiempo. Y, y, alquiló un terrenito, ahí en la escuela, ahí en el Loyón, donde está la iglesia del Loyón, el terrenito lo alquiló papá, entonces me mandó a mí a trabajarlo. Él, cuando llegó, ya, era para, ya, para quemar, para quemar, porque había que quemar en, en, en marzo, porque había que quemar en, en marzo, empezaban las lluvias. Sí, ahí, siempre entusiasmados con la, con la agricultura, que la agricultura a veces es muy incierta, a veces uno tiene unos fracasos en la agricultura y siempre sigue, después vienen los bancos y nos hacen ayudas y, ahí, ahí en esa parte del, del Loyón, donde está la oficina del cementerio este, de Pedregos, de, 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 no, de Pedregos. Ah, Pedregos. Sí, ese cementerio, la oficina está ahí, donde está esa oficina, me acuerdo que sembramos un tomatán, 500 matas de tomate, bueno, sacamos una paja de agua del río y quedó, el 10 de abril, plenamente, cogimos los primeros tomates. y esos tomates los que tuvieron el logro de comer los primeros tomates de ahí fueron los soldados de la revolución porque ahí llegamos nosotros y pasamos la revolución ahí porque no, estábamos recién llegados no conocemos a nadie pasaron la revolución aquí en San Isidro ahí en San Isidro la pasamos toda la revolución había una casita ahí una casita vieja de Teja entonces hicimos un hueco bajo el piso y ahí pasamos cuando había baladeras ahí nos metíamos nos refugiábamos y bueno y ahí fuimos dándole vueltas y después ya nos se vino papá y compró una finquita de Micaela Fallas en la Junta de Pacuaz nos fuimos, pero papá como le gustaba a todos los dueños de estar en mesa le quedaba muy largo entonces teníamos una casita aquí por la tormenta en una finca que era de Quilobarrate que le vendió a papá a un lote ahí hicimos la casita y cuando Natalio Fallas le dije a papá Toño si usted quiere ir a cambio la finquita que tengo ahí pavones por la casita y me da unos 4 mil pesos muertos y claro papá la gente uno de los 4 mil pesos cubría al lugar porque él 4 mil era mucha plata era mucha plata le gustó que bueno él le ha comprado a Micaela en 5 mil pesos y vendió a 5 mil con tal de venir a estar aquí eso hace 72 años que llevamos a Sagrada Familia se subieron a hacer las notificaciones y ya reunidos ahí unos apareció que bonito dice el nombre pero es de Sagrada Familia y ahí está Sagrada Familia ya si prácticamente este usted salió de segundo grado para ayudarle a su papá para ayudarle a su papá no, no, no eso hubiera sido mucho trabajo porque ya papá era muy podre demasiado podre ¿cuántos hermanos eran? éramos 4 varones y una mujer sí éramos 4 varones y una mujer y yo soy el el tercero de los hijos y y y si prácticamente don Carlos antes este muchas personas muchos jóvenes tenían que salir del del sistema educativo no estar en colegios ni escuelas para ayudarle a los padres ¿verdad? para ayudarle porque la situación era muy dura para para los pueblos papás sí y hay uno francamente nosotros sufrimos una niñez bien dura bien dura sí y después ya este que ya compramos negociamos con Natalia Fallas de la finquita papá le vendió la mitad a un yerno entonces yerno se vino también de la abuela y ahí entonces quedamos a La Paz y ahí entre todos pudimos de acuerdo y vimos el barrio el barrio el barrio Sagrada Familia ¿de veras? ¿hace cuánto es? 70 años hace que llegamos nosotros ahí y como en el como en el 73 fue que papá inventó hacer la urbanización prácticamente fundadores del barrio Sagrada Familia exactamente ¿por qué ese nombre? ahí en una reunión que hicieron empezaron a inventar nombres y apareció uno que puso que Sagrada Familia se quedó ¿se pegó? sí es como es como donde tengo la finquita en Pabones es una reunión reunión con Juan Pablo II y ahí está Juan Pablo II Juan Pablo II exactamente ahí tiene una finquita ahí tengo una finquita que luchando porque yo trabajaba en terrenos alquilados me acuerdo que nosotros alquilamos 75 manzanas en cacao de volcán para sembrar arroz nos fuimos a toda la familia los hermanos míos y papá ahí me hizo una casita de palos redondos para vivir ahí los tres años que alquilamos después me compré una finquita donde llaman la madra de volcán una finquita de 15 manzanas pero fui en congres en el tiempo en el tiempo era una finquita pero en eso ya cuando Trojo Fernández este usted conoció a Pepe Montero no señor Montero ese era dueño de Cocoré y lo iban a mandar de embajador para Flavia entonces me dijo que me vendía la finca pero él tenía un rejito con el consejo y me dice el consejo le cobra no me paga el resto de plata se lo paga el consejo y cuando ese amado Sánchez era el delegado del consejo aquí se dio cuenta que había comprado eso y entonces se averigüó y llegaron y movió eso sobre el consejo y entonces el consejo vino y metió un embargo a la finca hicimos la escritura de un señor Fernando Mora en San José resulta que se pensionó y un día se dejó al hijo de él y el hijo no metió la escritura al registro cuando llegó la escritura al registro hacía dos horas bien la del embargo entonces se escrituró entonces ya perdí y ahí perdí también poco porque yo le había dado 10 mil pesos a Montero de primer pago después lo que trabajé y pasto que regué porque el fin mío era pasto porque tenía unos animalitos bueno la suerte y todo así el embargo entró primero entró primero mujer que sacó el embargo y le dije que me diera que me alquilara no me dice no alquilo se vino al banco y sacó dos millones de pesos por la finca y al su abuelo y se fue entonces por eso está ahí ese gremio que corría metido ahí porque don Carlos qué interesante y dígame una cosa a usted cuando llegó aquí al San Isidro General tenía 16 años 16 años le tocó vivir lo que es la revolución lo que fue la revolución la revolución qué recuerda usted en qué qué momentos qué cómo sintió ese momento usted desde la revolución es muy duro es muy duro muy duro nosotros no sufrimos porque ya le digo nosotros teníamos el serrano alquilado y ahí y dimos un hueco al piso y cuando habían balaceras nos refugiamos ahí por cierto que ahí conocimos a Arturo Tamirano Arturo Tamirano era de la revolución y como había unas balaceras ahí por el alto San Juan y y y y y y y la palma entonces nosotros nos refugiamos a la orilla del río cuando a las 5 de la tarde llegó Arturo Tamirano por la orilla del río Dios mío qué están haciendo ustedes aquí se los van a matar las tropas del gobierno están ahí donde está el campo aterrizaje ahora las tropas del gobierno están ahí que era una finca de Nicolán y cómo es posible que ustedes estén aquí y papá el que está libre Dios lo libre papá siempre tenía mucha fe en Dios y y y ya este fue sábado vípida de la Semana Santa de Domingo Ramos bueno el que venía con la tropa del gobierno era Tijerino General Tijerino y ya Arturo nos dijo si a mí me traía preso pero Arturo como era comerciante ganado él sabía todos los correros y una finca de un señor Ricardo Rojas sabían unos cangilones y él venía en la orejita y cuando se cuidaron se tiró un cangilón de esos y se les escapó ajá bueno pero Dijerino ni siquiera no quitó el arma y se viene con todo el maus y le hizo él y ya pasó sábado pasó domingo pasó lunes cuando estábamos nosotros ahí afuera sentados como a las 4 de la tarde cuando van a llegar los soldados de la revolución ¿qué es esta barbaridad de ustedes aquí? ¿qué hacen ustedes aquí? no es de ahí que están nosotros viviendo ahí nosotros estamos con un retén aquí y nosotros venimos a buscar que comer porque de las 4 de la mañana estamos haciendo guardia ahí y no nos han traído ni agua a las 4 de la tarde y papá bueno y ahí aquí tenemos frijolitos y tortillas porque teníamos bastante maíz y mamá le gustaba moler y papá frijolitos y tortillas le pudo dar para que y entonces los tomates los primeros 5 kilos de tomates que cogimos entonces se los dimos para que se los cogieran aprovecharon sí y entonces ya después bajó a hacernos los hastes y nos dice vamos a quedar a casa y dice hombre y muele y llegó y abrió la ventana y se metió y sacó dos tamugas de dulce nos dio una y dice esta me la dio para comer con los compañeros arriba y dice den esto a ustedes para que tengan porque papá le dice café le puedo dar pero sin dulce porque nada es dulce entonces sacó esas dos tamugas y nosotros no sabíamos quién era nosotros conocíamos la familia Barrantes porque ya don Joaquín Barrantes era una gran persona y fue uno de los primeros que conocimos nosotros y ya cuando el dueño de esta casa preguntó quién abrió la casa le dije que fue aquí de Barrantes y con nosotros que eran los Barrantes de Joaquín de Joaquín bueno ahí pasamos ah bueno puramente este fue santo se respetó la se dio la tregua se dio la tregua miércoles jueves viernes santo sábado santo a las 10 de la noche cuando vimos que parió un cañal a las 10 de esas balaceras una me trae ahora en cada quien en la casa de nosotros yo recuerdo que hay ticos ahí cuando ya media hora se sosegar ya 8 de la mañana nos adaptamos los hermanitos estaban más chiquitillos y un sobrinillo que estaba con nosotros un primo de nosotros estaba acá ahí y se fueron a montar cartuchos y juntaron medio saco de cartuchos oye en media hora ya está en media hora pero las tropas del gobierno venían muy mal muy mal equipadas y por qué eran lideradas esas tropas este era que venía la primera era que traía tijerino general tijerino que lo mataron aquí en la trocha ajá estaba enterrado ahí a la parte del plantel obviamente la la deputación estaba a la parte ahí estuvo enterrado y seguro sacaron porque ya no lo dejo ahí y bueno después del sacaron a tijerino con la gente y ya llegó la tropa de la revolución aquí en el centro cuando venía otra tropa del gobierno venía un un mayor mora un uno de apellido un coronel leyva que era eso era malísimo sí coronel leyva era malísimo sí y otro y un lópez pero malo malo es de leyva ajá porque ahí en la esquina del parque mató dos de los mismos compañeros se agarraron ahí hay gente que esto que está que esto que hay un monumento se acuerda ahí mató sus dos él él leyva compañeros del mismo del mismo del mismo del mismo bueno y ya San Isidro estaba solo a ver nosotros cuando venían ellos fuimos a preguntarles si no venían unos familiares de nosotros porque nosotros somos familiares nosotros perteníamos al gobierno cuando yo de leyva con una carabina una metralladora ¿qué pasa aquí? ¿qué pasa? ya había uno que se llamaba el capitán Benavides si que esta gente me está preguntando si no viene ninguna familia de él con nosotros y nosotros veníamos a darle vuelta a la casa porque nos abrían la casa y nosotros veníamos y la cerrábamos teníamos ahí muchas cosillas cuando llegó ya le dimos a otro no San Isidro está solo bueno le dije a este capitán Benavides quéden aquí vamos a ir a ver cuando el ratito venían con el carro San Isidro nuestro después hacen lo que quieran hay entonces ya más bien otros ya bajaron y se llevaron un novillo de Ramón Agüero y había un novillo de Beltrán Hidalgo que nosotros se los cuidamos a Beltrán Hidalgo y unas vacas que tenían esas no las bajaron pero bueno está bien pero novillitos y estos no los ocupan lo amarraron y se los llevaron vayan mañana para que tragan carne y así pasamos claro que después de la revolución sufrimos mucho porque en ese retén entre la revolución andaba que estuvieron con usted Máximo Mena Chico Barrantes Chua del Picabo y y y y y y y venía un muchacho de Leiva de Quebradas y un un Duarte también de Quebradas y nosotros la ropa la pagábamos hacer afuera porque todas las ropas las hacíamos costeadas estábamos trabajando nosotros cuando llegaron los chiquillos que había una gente que quería llevar la ropa ya nos vinimos y ya estaba Chua del Picabo con unas zapatillas que papá había comprado donde un señor Morales en Alajuela las tenía puestas yo y ya este tenían la ropa ahí y le dije papá bueno y ahí porque según ellos nosotros no me habíamos robado la ropa de la tienda y le dije papá tal vez tal vez aparezca el dueño esa ropa aquí y ya se vino ese Duarte de Quebradas y regresó la ropa esta ropa es de Ayud aquí yo les doy la plata que sea y ustedes consiguen una tienda que tenga esta ropa ya regresaron la ropa y tomen pero después nos seguían tratando de mariachi sí de mariachi pero bueno no nos ofendían que nos trataron de mariachi y era que no nos preocupaba a nosotros y ahí nos vinimos y ya seguimos siempre luchando ya Dios nos salvó a ver después de después de una noche que sacaron ya las tropas ellos se habían ido y claro las tropas de gobierno estaban ahí contentas porque estaba y una madrugada cayeron y fue cuando hicieron una mataza grande hubo muchos muertos en esa guerra hubieron varios muertos los quemaban ahí donde estaba ahora ahí había un monumento ahí los quemaron y ese capitán Benavides le iban a quemar herido apenas y un amigo de él de la revolución lo conoció y lo abrazó y le dijo yo me muero con él que me iba ahí también entonces Figuero se ordenó que lo sacaran ese capitán Benavides se fue y estuvo un batán era sastre estuvo trabajando en batán de sastre estaba en el tiempo y después no supe que se hizo el capitán y no volvimos a saber de él pero nosotros la pasamos toda ahí gracias a Dios y Dios nos salvó y ahí estamos todavía papá se murió ya por muerte natural un hermano mío se murió por muerte natural pero en la revolución sufrimos nada más y ahí la balacera y todo pero sufrir gracias a Dios la pasamos y aquí estamos de ese San Isidro del ayer recuerda mucho usted que estaba muy joven claro que sí cuando llegó aquí al Valle del General cuando yo llegué aquí eran cuatro casitas en el centro de San Isidro habían dos tiendas porque una era de imas barrantes que lo mataron en el otro San Juan cuando en un combate lo mató un compañero del mismo y aquí luego barrantes tenía otra tiendita ahí ahí por donde estaba la imas barrantes estaba al frente y estaba cinco menos una tiendita pequeñita porque eran eran tienditas y estaba un salón de baile que era de 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 Toño Mecén ahí a la par de la Zuyapa ajá y y y carros pudimos dormir en media calle que no había periodo que nos matara un carro porque carros solamente los que tenía la la compañía de del plantel y eran los camiones de trabajo que tenían porque carros no habían dos buses que hacían servicio de de San José a San Isidro entraban dos y salían dos uno a las seis de la mañana otro a las nueve salían y otros entraban se topaban en el cerro eso es lo que se topaba uno en el cerro dos buses nada más yo viajé mucho tiempo camando carga para San José y bueno y no se topaba una sola alma muy frío Carlos en ese tiempo era frío sí era frío y y ahora no ahora ha reventado tanta gente que donde quiera se los encuentro no hay ahora hay que andar con cuidado por la carretera porque cualquier momento hay un accidente claro donde estaba la catedral era una una iglesia una iglesia cerrada con zinc era por cierto ahí estaba para la revolución estaban los padres alemanes el padre León y el padre Bernardo Bernal y ahí papá y su amistad con ellos se lo metieron a papá y un tiempo ahí su papá me estuvo trabajando y el parque donde está el parque ahora era la plaza de fútbol plaza de fútbol plaza de fútbol y ahí estaba la casa amarilla y el hotel el ideal que era de de un señor Carlos Carlos Ramírez creo que se llamaba ese señor y los negocios eran poquiticos Luis Abarca tenía un tramito ahí de verduras ahí donde estaba donde estaba estaba la par del hotel general Lalo Lalo Luis Abarca y Lalo Madrigal eran los dueños del tramito de que nosotros le vendíamos tomate tomate y ahí y pudieron ir con las puertas abiertas tranquilamente pudieron ir a la puerta abierta y acostarse a dormir no es como ahora no ahora es ni con vergas ahora es ni con vergas de la brinca y a nosotros nos han robado ahí con vergas y nos han metido es tremendo la inseguridad ahora y ahora no ahora no sé chara chara que el tiempo de antes yo les digo a los chiquillos eso el tiempo de antes si era lindo había mucha pobreza sí pero pero mientras que uno trajera de agricultura ya había que comer y entonces ahí no ahí no pasaba no había lujos ni había nada eso nos decía afuera de cámaras que tiene 11 hijos eran 12 murió uno ¿verdad? murió uno el segundo el segundo de la familia que nos murió de cuatro meses esas familias numerosas ¿verdad? eran numerosas sí no se veía televisión ni nada de esas cosas más bien ahora es peor con la televisión afuera los chiquillos así le den una barbaridad que te asusta uno ¿verdad? antes no antes uno era muy inocente antes sí yo me acuerdo que cuénteme un momentito antes su señora usted se casó aquí en Pérez Celedón se casó aquí en Pérez Celedón ella su esposa ¿cómo se llama su esposa? María Los Ángeles doña María Los Ángeles es de aquí de San Isidro de Palmar y de Alajuela de Palmar y de Alajuela Alajuelenses usted la encontró aquí usted me la encontré aquí por cierto este en un tomatario de lo que teníamos nosotros llegó a trabajar ah sí sí y le echó el ojo y no se me escapó no se le escapó y este muchos años de casado voy a cumplir 61 el 3 el 23 de mayo voy a cumplir cumplir 61 61 años de casado sí ya ya tengo más nietos ya iguales a mí unos más grandes sí y todo y ya ya vamos 11 11 hijos entonces 11 hijos sí este yo digamos yo era enemigo de la planificación sí porque yo tengo entendido que la planificación de una manera u otra perjudica a la mujer daña a la mujer y y por cierto cuando iban a ser la última que tengo que ya en estos días cumplí 40 años la última ajá eh vino una hermana de la doña mía que vivían bien ahí y le dije ¿por qué no vas donde el doctor Varela? porque ella tenía miedo porque el embarazo ella lo que le hiciera como una abuela esto no es un embarazo debe ser un cáncer le dijo entonces le mandó un doctor Varela que trabajaba por cierto ahí ahí por la detrás del chirripó ahí tenía el doctor sí correcto Max Varela y ya le hizo un examen le dijo no ves no tengas miedo es un embarazo pero vos puedes tener capacidad para tener hasta dos hijos más eso depende de ustedes y ya y porque no planificado a mi marido no me deja porque dice que haya la muerte es cierto mi mamá fue una señora que no planificó y murió alentadísima porque si el método de planificación cualquiera que se ocupe perjudica a la persona y ahí ya y mi mujer es una mujer que usted llega a la casa la encuentra ahí metida en el jardín no para un minuto en el día de estar haciendo cosas a veces cuando preparan una masa para hacer pan para hacer bizcocho bueno ella claro que yo lo doy gracias a Dios porque de mis hermanos Dios de que me el precio fue con la esposa que me dio Dios es un regalo que un premio pero bastante grande porque una señora que y de feria de una persona que necesito un favor ella corre bueno no 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 es que alima el tiempo para cualquier cosa que necesite una persona vive por los demás que bueno y eso yo lo doy gracias a Dios porque fue como un regalo del cielo que me cayó a mi usted en su vida no ha tenido vicios le ha gustado el traguito fumar o solo solo esa no vio tú usted su señora o fue no vieron me gustaba mucho pero era muy salado porque no me querían no lo querían no esa si lo quiso cuando 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 yo conocía esta 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 mujer la esposa mía yo tenía otra muchacha que me gustaba así y ahí a veces me la jugaba porque ella trabajó de doña Lidia Zúñiga antiguo de casarse conmigo donde este este Juan Chóver fue Ernesto Chóver el esposo de Lidia Zúñiga vivían ahí esta chirripó puramente un caserón grande que hay y esta salía a las 7 y la otra trabajaba en el hospital y estaba a las 7 y me agarraron con la mano en la masa un día y me reclamaron las dos y ahí yo y no y cuando cuando yo me pregunta que difumaba me acuerdo ¿qué? Nevillo pasaba la tormenta me compraba un 5 cigarros que eran 3x5 y ahí y yo y no esto es una carajada porque voy a estar yo comprando cigarros oiga me daba más pena como un 20 cigarros y viera cuando no lo llevaba como sentía yo como el deseo de volverme a comprarlo y no y hasta aquí y bueno después los chaguillos cuando cuando andaba enamorando cuando me dio un despedido y me metí los chagos para olvidar las penas y pero gracias a Dios tomaba pero con fundamento no 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 pasame como dicen con medida copa llena copa llena como le dijo como le dijo el padre a un borrachillo que tomara con medida ajá y entonces le fue a una a un taller que le dieran un vaso grande y que en el fondo le pidieran un cristo ajá y arriba el demonio llegaba y tiraba el vasillo al mostrador ¿cuánto? hasta el diablo ahora sí de hasta verte Cristo mío el padre trae la del Cristo está de fondo sí el padre estoy tomando con medida con medida qué bueno pero la medida de gusto de él porque sí sí don Carlos este bueno usted a la hora de la presentación dijimos que usted se ha desempeñado como presidente de la asociación de desarrollo del barrio sagrado familia también de la unión cantonal de asociaciones este en su paso como presidente de sagrada familia del barrio que se le quedó por hacer a don Carlos que le hubiera gustado hacer más si usted echa caseta hacia atrás digamos el barrio bueno se gestionaron se gestionaron las aceras que que nos ayudaron con cemento y todo para que las aceras la entrada principal la hizo la municipalidad fue su gestión de toda la asociación por ahí veníamos en la cañería no había agua entonces nos reuníamos en la asociación y veníamos a que don William don William Rojas era el director de la escuela entonces nos acompañaba a luchar por el agua y conseguimos el agua la corriente esa fue una gestión de 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 este de Urán de Romilio Urán Romilio era muy amigo de papá y y y este Juan Vicente Mora y entonces le dijeron Antonio vamos a ayudarte con ellos y generaron la corriente entonces la sociedad no tuvo que ver nada con esto pues fue Romilio y y Juan Vicente los que lucharon por eso y ser de ellos del barrio pero pues la pedro que le dieran a papá claro lo conseguimos después vino don Germán Barrante y le compró a a a Jaime Solís una parte que es el ahora el dorado y entonces se agrandó más pero se agrandó a mil de la iglesia para afuera para afuera sí y para ejemplo es el dorado y pero ahora digamos estamos estamos muy feos porque la juventud no quiere involucrarse en ninguna sí verdad cuesta mucho y ahí ahí está pasando la asociación que ya están muy viejos ellos y estoy y estoy mucho tiempo de estar ahí que invitan una asamblea la juventud brilla por su ausencia y no sé qué ir a parar trabajo también como presidente de la unión cantonal de asociaciones se realizó ahí en esta unión usted se sintió bien yo me me sentía contento en esa y estuvimos gestionando varias cosas estuvimos montando una 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 federación de asociaciones que por cierto fuimos hasta San Ignacio Acosta a hacer una reunión con las asociaciones de San José y todo para pero ya iba muy bien y una señora Teodora se llamaba ella y era rectamente rojitica comunista y ahí entonces hice una discusión con los de con las asociaciones de Puriscal y de otros barrios de afuera y ahí se deshizo la no se armó la federación se hubo pleito y hasta ahí llegamos no 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 pudimos concretar la 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 federación de asociaciones con el aire conseguimos también ayudas para Juan Pablo II un puente y nos ayudó la idea que por ejemplo Eduardo Sánchez fue con nosotros a a la idea a solicitar la cañería también la conseguimos Eduardo Sánchez nos acuerpaba a nosotros para ir a hacer la solicitud afuera a acueductos y a la idea para conseguir recursos para para la cañería y y el puente que tenemos ahí Don Carlos ¿cómo observa usted lo que es el desarrollo del cantón de Pérez Herodón? De ahí yo considero que 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 es barbaridad como va creciendo el desarrollo yo le digo a los muchachos que 20 años más y no pueden venir en carro al centro mejor vengan a pie porque no va a haber a como está eso ven en en 25 años el montón de carros que han entrado aquí a Pérez de León otros 25 años más la carretera no va a haber abasto entonces ando uno más a pie que en carro porque ya hay el desarrollo es barbarísimo porque digamos hasta el del 47 que digamos que hasta decir nosotros al 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 60 digamos no había tanto crecimiento del 60 para acá que se devolvió Pérez de León que ahora ve uno donde quiera que va Cacerius yo tenía tiempo de que no pasaba de por aquí de Quisarrada a San Francisco donde andábamos en Cedral y me dijeron ya yo vamos por aquí por San Francisco me quedé asustado el Cacerio que hay ahí que bueno y la 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 15 casas lo que había de ahí de nosotros la 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 y ahora usted ve todas las fincas aquella pareja la fila de casa por y yo no sé de ambos qué era pasar con el tiempo porque las construcciones se van haciendo se van haciendo y la tierra se va terminando y la tierra no cree de más y la población crece y cada pared necesita una casa sí yo no sé qué era pasar con sí dentro dentro de unos 25 años 35 años San Isidro no sé qué irá pasar con San Isidro sí que hay mucho negocio también fuera de aquí del cantón negocios de otras partes que se vienen a instalar aquí también se vienen a instalar sí y cada día va creciendo más y más y más en la población y vea vea ahí San Pablo II San Pablo II ese fue este parcelas que nos dio Elida Elida nos liberó a nosotros esas parcelas en el 2008 entonces empezó a vender unos lotecitos y ya aparecieron otros vecinos ahí que estaban con esas parcelas que se iban a morir que no le iban a sacar nada y vendan lotes desde ahora y fue en 2008 que yo vendí por el primer lote que se lo vendí por cierto muchacho que trabaja en el ISI que se llama se llama Freddy Freddy Sequeira el primer lote se lo vendí yo a él y y de ahí a estas horas ya hay como unas 150 casas de 2008 a estas horas hay como 150 casas y no se ha hecho más gracias a la población porque el acueducto estaba mal de agua no nos da las paja de agua para meter para las urbanizaciones pero hay cuatro fincas por urbanizaciones y cuando la autoridad para meter las paja de agua va a crecer el barrio y ahí ya le digo del 2008 a estas horas ya hay más de 100 casas que le han construido ahí y en tan poquitico día a día que ellos están poblados bueno y usted también se ha desempeñado en el campo político como dirigente político de barrio Sagrada Familia y ahí como y como le ha ido y mal porque no se ha claro nada lo que he hecho es trabajar yo he trabajado más que nada por amor al partido sí calculé que cuando me eres Shandy hay que buscar dos miembros de la angostura y me mandaron a mí y ahí cuando no había carro ni nada a pie a Tarangostura a buscar a Sergio López y un muchacho Fernando Chávez y ahí Sergio López por lo menos vino y se consiguió el breti de tuve en las municipales Sergio López fue regidor y trabajó en el MOP también don Sergio y trabajó en el MOP de muy buena persona y yo que luché y luché y un día le di yo yo no le doy ningún puesto yo trabajaba por amor no por pero mariachi mariachi toda la vida toda la vida nosotros desde 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 Dios Cortés que Dios Cortés era el partido republicano cuando Dios Cortés tenía yo Dios Cortés fue de 1932 a 1940 yo tenía yo cumplí seis años Dios Cortés y de ahí para acá María así como observa actualmente tiene esperanzas tal vez de este gobierno que pueda salir adelante algunas cosas que hacen falta yo lo veo hasta el momento yo lo veo como que como que el hombre está trabajando está trabajando bien claro que ya le hicieron la primera huelga por la primera prueba de fuego porque ya yo no sé pero Costa Rica Costa Rica es uno de los países que está más caro todo por eso muchas compañías están yendo porque los impuestos muy duros y ahí la gente se van por otros países porque está como Nicaragua yo no sé los nicas conversando con los nicas y unos hondureños que estaban comiendo café me decían en Nicaragua y de nosotros la ropa es baratísima todos los zapatos todo es barato y aquí muy caro todo dicen ellos y si es cierto que los sueldos eran más buenos aquí pero ya se iba a trabajar por los comidos lo comió lo servió por los comidos porque ganaba más pero tenía que pagar más y entonces ya el gobierno tiene que ver qué hace para pagar tanto empleado que lo peor es que son empleados de muchos de muchos sueldos porque ¿cómo es posible que el presidente del Banco Central el día pasado está ganando 18 millones mensuales? eso es muy duro yo diría como injusto porque ¿cómo podría que una persona no viva con 4 millones mensuales? si un pobre en el campo con 50 mil pesos tiene que cuánto hay trabajo tiene que comer con 50 mil pesos tal vez con 4 o 5 hijos y tiene que darle de comer y ganando 50 mil pesos por semana nada más y esa gente con con esos soldados y cada cada aumento le dan una cantidad grandísima y no están contentos con eso eso es lo que tiene consumido el país porque ya hay los los sueldos espantosos de carros y después otros metiendo la mano por fuera para que se llevan y entonces estamos fritos con él don carlos algún presidente que usted recuerde que le haya llamado la atención o que haya dicho este fue un buen presidente bueno digamos José Joaquín Trejos fue uno de los presidentes que que considero yo Mary Chandy este Rodrigo Carazo Rodrigo Carazo lo dejaron con las manos amarradas cuando él recibió la presidencia y ahí y trabajó trabajó y para mí Carazo fue un buen gobierno y Rafael Ángel el periodo que estuvo de gobierno y Rafael Ángel hizo un buen gobierno algún diputado de Pérez Celedón que haya visto usted que haya sacado la tarea bueno ya Romilio y Irán están sobre todos Romilio y Irán es algo muy especial y después José Eduardo que es el que luchó bastante por los barrios porque a nosotros nos corrió hay un bastante un lote grande para porque digamos este Romilio y y José Eduardo son los que yo considero que que han trabajado por el cantón porque los otros se han hecho ayudas pero hay ayudas que ni componen vean cuando 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 estuvo cuando estuvo el PAC que tenía que traer y tenía cuatro diputados ¿qué hicieron? Paulino solo Eduardo esta es de de Palmares y la esposa de un señor blanco Doña Elvia Navarro Elvia Navarro ¿qué hizo? Olman y ¿cuál otro era el diputado que había? Rafael Rafael Varela ¿qué hicieron? cuando nosotros dijimos se hicieron cuatro diputados pues se va para Raidero y ahí no no hicieron nada nos preocuparon ahí tal vez este rescatar lo que fue la 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 carretera ¿verdad? entre San Isidro de la ampliación hasta Palmares ahí estuvieron jugaron un papel importante con ese con ese proyecto sí pero pero el proyecto lo viajó caminado José Eduardo porque José Eduardo fue el que metió el hombre para para ese y también metió el hombro para la pavimentación de Pabones de San Isidro de Pabones que por cierto Alexio Zamora era el alcalde el alcalde sí el ejecutivo sí y sacó y cogió la partida en lugar de hacerle a Pabones y le hizo para Santa Rosa para la viga de él entonces sí yo digo que pero en sí en términos generales sí ha habido mucho progreso hay muchas vías pavimentadas muchas vías de la red vial muchas en buenas condiciones ¿verdad? sí claro yo digo que bueno aún falta pero pero sí se ha trabajado yo digo que claro que la municipalidad como está en San Isidro así muy golpeada con los huracanes también y son desastres y que de mucha plata claro que sí claro entonces cuando uno critica uno dice que critica la municipalidad por alguna cosa yo soy uno que yo tipo les meto el hombro a defenderlos porque tal como nosotros también estoy de cuenta lo que costó que pavimentáramos ahí medio pavimentados esas calles que Mano Afaro era el presidente municipal y y teníamos pleito con Mano Afaro porque digo y nos nos hizo un encarvajero y hay nada que hay un polpasal y hay nada que entonces Rosibel pusió la pavimentación de ahí claro que quedó como 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 la base a poner en la cara y no bañase porque ahora estamos en el proyecto ese que se va a carpetear porque si se vea que se teoree más cuesta más entonces no sabemos claro el el Dinaeco nos tiene ofrecidos dos kilómetros de pavimento de carpeta cuando abrieron la planta aquí en Paso Real y yo entiendo que se escucharon de que pasó porque sí don Carlos ya prácticamente estamos finalizando el programa este se encuentra usted muy bien de salud ¿verdad? pero ahí para ahí pues fuera 88 años bien vividos ¿cómo? ¿le teme la muerte usted? no, no, no yo también le digo a la casa que Dios yo no sé qué edad y con uno que estoy durando mucho ¿cómo quiere que se le recuerde don Carlos? ¿cómo quiere que se le recuerde? es como lo que soy un agricultor campesino que de ahí acaba la vida por por la tierra sí muy bien agradecerle sinceramente la participación en este programa Tras las Huellas de la Historia en Televisor del Sur Canal 14 ha sido muy amable don Carlos le agradecemos mucho muchísimas gracias y estoy para servir en lo que ustedes quieran Dios me lo bendiga señor hemos conversado aquí en este programa Tras las Huellas de la Historia con don Carlos Vargas Insigne dirigente comunal vecino de Barrio Sagrada Familial cual le agradecemos el haber participado en este programa Tras las Huellas de la Historia gracias por su amable atención muy buenas tardes Tras las Huellas de la Historia personajes vivencias anécdotas